Cuando se cumplían 92 años de la proclamación de la Segunda República, Izquierda Unida organizaba un programa de actos que se iniciaba en el cementerio civil. Era en el monumento dedicado a las víctimas de las represalias enterrados en fosas comunes, un monumento que se inició por suscripción popular, pero que no se finalizó conforme al proyecto inicial, mucho más ambicioso, como explicó Daniel Escribano. La poetisa Manuela Temporelli, también de Izquierda Unida, intervino para recordar aquel 14 de abril de 1931, cuando en Alcázar cerraron las tiendas y en un hermoso día de primavera hubo una manifestación pacífica de la coalición vencedora. Los actos de recuerdo y homenaje a la República continuaban después en el Museo Municipal, en un acto conducido por la candidata número 2 en las listas de Unidas Podemos para las Municipales, Cristina Perea. Este homenaje consistió en una representación teatral de Entre Rojas e Entre Rejas, una dramaturgia dirigida por May Ríos sobre textos de Juana Doña, escritora republicana y sindicalista, a la que su amigo Manuel Vázquez Montalbán calificó como la segunda gran dama del comunismo en España.